¿Qué pasa, oro metaleros? Mi nombre es Tecacha Valentine y soy el diseñador del European Metal Channel en YouTube. Bienvenidos al decimotercer programa de Youonious Metal. Si eres seguidor de David Townsend, te gustarán Mimesaya, el de la República Checa, con su nuevo EP Letterspray. Desde Finlandia, el grupo de melodic groove metal Dreadful, con su álbum Struggle Within. Desde Bielorrusia, el grupo de melodic groove industrial metal, a su arco, con su álbum Hidden God. Desde Eslovenia, el grupo de heavy metal Edge of Sins, con su álbum My Escape. Desde Suecia, el grupo de symphonic plug metal Mitchell Mystery, con su álbum Absence. Desde Alemania, el grupo de powerful metal Winterstone, con su álbum Cue for Infinity. Y para acabar, desde Suiza, el grupo de technical death metal Phanis, con su álbum Panic. Y bien, en cuanto al metal femenino, empezamos por Suecia, en el grupo de metalcore Melodic Groove Metal, Sephira, con su álbum As The World Collapses, y su cantante Ozan Etebrand. Desde Alemania, el grupo de heavy groove metal Demon Inken 8, con su álbum Darvasa, y su cantante, y su álbum Panic. De Alemania, el grupo de heavy groove metal, Demon Inken 8, con su álbum Darvasa, y su cantante, Lisa. Desde Francia, el grupo de thrash Sluge Metal Chrome Off, con su álbum Aversión, y su cantante Amanda. El de la isla de Malta, el grupo de power metal, Blanca y Dior, con su álbum The Mask. Master Plan, y su cantante Rachel Briggs. Y para acabar desde el reino de los Países Bajos, el grupo de progressive metal, Synergy Protocol, con su álbum All The Get Even, y su cantante Laura Martínez. I'm whispering your me, you softly voices, I need you to do these special thing. You've lost your will, you have no choices. You're above and on my strength. Y viene como bonus especial desde Italia el grupo de technical melodic death metal Mechanical Caturation, con su álbum Active Path of Annihilation, y su cantante Luciana Catananti. Y esto sería todo por hoy, dejad en los comentarios que os ha parecido el programa de hoy y que grupos os han gustado más, nos veremos en el decimocuarto programa con la segunda parte de los lanzamientos del mes de agosto del 2016, chao. Si tú has a European Metal Band, te gustaría que te ayuden. Just contacte nos en europeanmetalchannel.hotmail.com